Hola, gente. Estamos aquí en Sonic Frontiers, y hoy voy a ganar al Segundo Titán. Aquí vamos, va para, para... ...en el trampolín. No, no. No, no es coge el trampolín. No, por aquí no, por aquí no. Hago el truco del trampolín. Así voy más fácil. Y se supone que se tiene que ir así, porque no sé. Saltar por aquí. Cogiendo rings. Esto es muy importante, gente. Los rings, porque en la batalla contra el primer titán vimos que los rings son nuestro amigo. porque si no tuviera más rins, o sea, imagina que tuviera 10 rins, 10 segundos de Super Sonic, eso, horrible menos mal que los tengo todos a tope, vale ahí está, el titán, como se llama el titán, voy a ver, ahora seguro que se ve como el, we were, we were, no sé, no sé, we were lo voy a llamar, el we were, ostras pues esa música mola, gente el we were, vale, tenemos que atrapar a don we were, vale, para coger la esmeralda, no, la Kao Zebra, la tiene en la cabeza, en las abellillas, vamos a ver, subimos, esta torre alta, no es como la de, la del primer mapa de, de, ¿cómo se llamaba el mapa? Cronos Island, sí, no, la de Cronos Island tiene ya más pequeña, está gigante, está de dos 500 años, más tarde, vamos, vean por si, ya llegué, porque hay una plataforma, creo que tengo que saltar cuando él viene, ahí está, ahí está, ahí está, la cámara se enfoca bien, ahí viene, ¿cómo diablos me subo? es la pregunta, ¿cómo diablos me subo? no viene para acá, no viene para acá, el salto de una subota, al cuello, ¿por qué todos los titanes? en la táctica 2013, el cuello, vale, ¿cómo diablos voy a llegar si se está moviendo todo el rato? ah, está creando un camino, ese parece a uno que, en Cronos Island, un, un enemigo, un, un guardián que hacía exactamente lo mismo, hacía un caminito para que, para que fuera y le diera o sea que tengo que, no, pero en vez de darle, pero porque Sonic, no, no puedo todavía, tengo que ser Super Sonic, lógico, lógico, pero este camino va a ser largo, ¿eh, gente? y creo que se borra si me tengo que dar prisa, no, 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 rayitos, no, rayitos, no, por favor, no, ha puesto rayitos y eso, eso, eso no me gusta, ¿eh, gente? ¿saben por qué? porque si me da uno, pierdo Riz y si pierdo Riz, pierdo tiempo, o sea que si me da uno, vale, porque, a ver, no es como en los Sonic normales, porque, a ver, si me da uno, los Riz se me van a ir, ¿eh? lo bueno es que hay Riz por aquí, eso es muy bueno, que si me dan, puedo coger los Riz, o no, ¿eh? eso es otra causa, porque los segundos de Super Sonic es con... no, me quitaron Riz por hablar, por hablar, eso es malo, ¿eh? ahora le tengo que dar a la X para intentar hacer como turbito, pero no llega a ser el ultraturbo de los máximos Riz, corre, tengo que pillar anillos, no, pero nada es suficiente, 442, eso nada es suficiente, no tengo la velocidad máximo, esto me va a costar, ¿eh? eso me va a costar tiempo, ¿por qué una ala le estaba atravesando, estaba atravesando el portal? no sé, hay que meterle el turbo muchísimas veces, hacer la onda expansiva y llegar, ahí está, la causa liberal, ahí está, tengo que saltar, creo, ¿no? oh, sí, 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 parkour, oh, mira, para adicción y brilli 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 ahora, voy, voy a poder ser Super Sonic, vamos, tengo miedo, no, en realidad sí, en realidad no, o sea que, más o menos, vale, Super Sonic lo respira daño, sí, 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 los Riz, Riz, vale, hay que cargárselo rapidito, mira, no me va a aparecer con los Riz, eso es malo, ¿eh? os lo dije, o sea que si hubiera tenido 10 Riz, 10 de Super Sonic, lo bueno es que Riz, eso no, eso no estaba en el primer titán, eso no estaba en giganto, pero en Weaver sí, esquivo, ya he aprendido a esquivar, solo tengo que, tengo que mantener, tengo que mantener bolas de energía en el nuevo ataque, ¿eh, gente? y también ese lo llamo la patata ultramortal, el pisotón, Bazoca y, oh, casi me sale, es que eso es difícil porque le tienes que quedar a esquivar, que mucho, esquiva, 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 boom, no, él iba a ser el clásico Bazoca, pero no, no me dejó, ¿cómo me dejó? lo tengo por la ventana, más bien por la ventana, por la montaña, ¿eh? por la montaña, ¿qué hace, wey? ah, ya le he gastado la mitad de la vida, lo mismo que giganto, los rayitos, espérame un momento, eso no son rayitos, wey, eso no son rayitos, son ondas expansivas que me van a matar, los, son un poco sospechosos, 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 tengo que, Dios, por Dios, tenemos gente, y ahora tengo que escribir, eh, dos ondas expansivas, vale, vale, he aprendido mucho viendo Biggie de YouTube con Weaver, y Weaver solo tengo aquí, se supone que tengo, que, que esquivar dos veces, boom, 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 bien, 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 funciona, ¿eh, gente? he tenido que esquivar dos veces, ¿qué pasa? a ver, un poco sospechosos, la pantalla, amigo, no, más misilazo, este tío no sé por qué, a Weaver le encantan los misilazos, ¿eh? la bola de misilazos, 2013, oye, pero Weaver vuela, ¿eh? eso, eso es diferente, bazooka, yo ahí le pego como al final, ¿por qué entro en su boca cada vez que hago el pisodón? eso no me, eso es random, ¿eh? vale, otra vez pantalla en negro, al juego, en Sonic Frontiers, el, el creador le encantan las pantallas en negro, ¿eh? ¿qué viene? es un misilazo, Weaver, pero nada gana contra SuperSanic, no he parado, ahí llega, ¿eh? eh, miren, justo, justo es la locura de las griegas, ¿os acordáis, no? lo paré al titán vamos, nada, en serio, al juego le encantan las pantallas en negro, ¿eh? vamos, 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 corre, corre, oye, presión rápida, ¿eh? vamos a hacer, hija, chicos, devolver al remitente devolver al remitente, chocatelos se los comió y explosión ultranuclear y mató el multiverso gente, hemos vencido a Weaver y ¿cómo que los ha matado? es que no somos asesinados es un poco sospechoso, ¿eh, no? no, sospecho, ahí está Knuckles lo liberamos cuando llegamos a las áreas Isla ¿qué tono estamos? ¿ciertamente? ya, claro, Knuckles oye, no sabía que existía Super Knuckles eso es un poco sospechoso, ¿eh? tenemos que encontrar a Tails seguro que está bien venga y me queda un titán solo el juego ya se me lo voy a pasar super rápido ya me queda solo un titán y ahora vamos ¿a dónde se irá, eh? bueno, ya hemos conquistado Iris Island bien y ahora vamos a ¿a dónde? vale, creo que los rayitos de de la última vez o sea, creo que estoy esquivando para que no me quiten las esmeraldas no, Sonic no, no que no te las quiten, wey que no que no te las quiten, ¿eh? no, te las quitaron, wey yo no quería que te las quitaron eso imaginaos que no me las hubiera quitado podía ir a volar por el mapa eso estaría super pronto bueno, aquí está la Tails y es un volcán bueno, adiós gente y hasta el próximo vídeo adiós de Chill ¡Gracias! ¡Gracias!